De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos años la esperanza de vida de las mujeres ha incrementado. Pasó de los 77 años en el 2000 a 78.1 en el 2023. El médico ginecólogo Ernesto Riestra Carrillo informó que esto obedece a los cambios de estilo de vida que las mujeres han adoptado en los últimos años. Bueno, la esperanza de vida de la mujer, pues sí, cada día es mayor, digamos que está sobre el orden de los 70 años, entonces durante toda esta etapa es importante el cuidado, el autocuidado sobre todo. Y obviamente todo va de la mano también con algunos cambios que tenemos que hacer en estilo de vida. Sobre todo la mujer el día de hoy pues también trabaja, pero también llega a tener algunas situaciones que afectan a su salud. Consideró que ante la apertura de los servicios de salud estos han generado que se tenga la oportunidad de recibir atención temprana en diversas enfermedades. Generalmente sí, generalmente la mujer busca tener ese cuidado. Creo que es importante porque la mujer es la que más acude a consulta, más que el hombre. Y parte importante de esto pues viene de la educación que recibimos en casa, de lo que aprendemos a través de la familia, pero también de los programas de salud, los cuales pues cada día tienen más difusión en televisión, en la radio o en cualquier medio de comunicación. Hoy día pues también el internet es bastante amplia la información que se tiene. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres enfatiza las causas o enfermedades que afectan la salud de las mujeres. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima.